Una marca es un signo distintivo que sirve para diferenciarnos en el mercado de nuestros competidores y los posibles clientes puedan identificarme más fácilmente. Registrar una marca si se hace de forma online cuesta 122,89 euros. También podemos solicitarla físicamente o por correo postal. En este caso sube el precio un 15%. Para elegir una marca tenemos que pensar en un texto y un símbolo que nos puede identificar y que suene bien y que sea fácilmente recordable. Solicitar una marca es muy sencillo en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se puede hacer bien a través de su página web o presencialmente o por correo postal. Primero debemos comprobar que la marca que hemos elegido para nuestros productos o servicios no está previamente registrada. Esto lo podemos hacer en el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este sitio tendremos un buscador que nos hará una búsqueda con el término que nosotros pongamos de registros precedentes al nuestro. En la Oficina Española de Patentes y Marcas en su sitio web podemos completar una solicitud que se hace de forma online y una vez completada la enviaremos y pagaremos la tasa también de forma online. Tenemos que superar un examen de forma por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este sentido esta oficina comprobará que nuestra solicitud está completa y que estamos legitimados para hacerla. Examen de licitud. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará que nuestra solicitud no es contraria al orden público ni a las buenas costumbres. Tras estos exámenes se publica nuestra marca en el boletín oficial de la propiedad industrial y durante dos meses se espera a que terceras personas puedan presentar oposiciones a nuestra solicitud. Tras este plazo la Oficina Española de Patentes y Marcas hace un examen de fondo, es decir, comprueba que nuestra solicitud cumple los requisitos legales exigidos en la Ley de Marcas. Y séptimo paso, una vez que se nos concede la marca, tenemos la obligación de usarla.